de Miami, pero nos vamos para Los Ángeles, o sea, nos quedamos por allá, por el hemisferio norte. ¿Por qué? Hace más de un mes yo te presenté una serie de Amazon que se llama Súbete a mi moto, ¿te acordás? Es la que cuenta la historia de Menudo. Lo vemos. Aquellos que solo quieran ver la leyenda negra de Menudo, que lo hagan. Pero créeme que lo malo fue mucho menos que lo bueno. Y lo bueno fue épico. ¡Prepárense porque aquí está el fenómeno más grande de Puerto Rico y el mundo! ¡Ellos son Menudo! Mucho antes que cualquiera de ustedes pensara que algo así podía existir. Menudo siempre fue mi sueño. Yo me lo jugué todo por Menudo. Pero esta historia, la nuestra, terminó aquí. Siempre te oíamos hablar de Menudo como un negocio. ¿Y eso era? No. Menudo era mucho más grande que eso. Si no me equivoco, ya audicionó con nosotros una vez. ¿Recuerdas tu nombre, por favor? Enrique Martín Morales. Pero me llaman Ricky Martin. Espero que entiendan que eventualmente todos van a ser sustituidos. Menos tú. Tú no tienes ni idea de lo que sufrían las fans cada vez que cambiabas a uno de los chicos. Menudo la famosa agrupación que causó histeria entre sus jóvenes fans de Estados Unidos e Hispanoamérica está ahora en las puertas de la justicia. Allá afuera hay como doce grupitos esperando que nosotros nos caigamos. Se fueron a Puerto Rico a reunirse con sus abogados. Los cinco renunciaron en el carro de mierda. Ese no puede ser el final del mejor grupo de la historia de Puerto Rico. Porque Menudo soy yo. Impresionante. Y nosotros tenemos una comunicación vía Skype directamente desde Los Ángeles. Lo tenemos a Yamil Urenia. Él es protagonista del creador de Menudo, Edgardo Díaz. Hola, Yamil. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Vicky. Daniel, te saludan. Un placer tenerte con nosotros. Daniel, Vicky, gracias por tenerme. Muy, muy contento de estar aquí con ustedes, con Argentina, que tanto ha apoyado a la serie de Subeta Mi Moto. Y de verdad que no tengo palabras para agradecérselos. Bueno, y nosotros, para con vos, realmente, espectacular todo lo que ha pasado con esta serie y con tu personaje. Contanos, ¿cómo te llega este personaje? Pues fue como en muchos de los casos a través de un casting, se ha utilizado mucho lo que es el self-tape, ¿no? Te envían las escenas y tú tienes que grabarlas y las envías. Entonces, de ese modo las envié por la mañana y al final del día me habían tocado la puerta diciendo que el personaje era mío. Entonces, fue un proceso bastante rápido y tuve alrededor de dos semanas para prepararme para el personaje. Realmente, sí. Por lo que contás, muy rápido. Porque generalmente uno se presenta al casting, pasa un primer filtro, seguramente viene una segunda vuelta. En este caso, no. Fue en el mismo día. Imagino, no lo podías creer. Ellos... No, o sea, fue muy increíble. Realmente ellos no tenían... El actor lo estaban buscando y lo buscaban y no lo conseguían. Quería que fuese de Puerto Rico. Y yo, precisamente, me encontraba en Puerto Rico terminando un proyecto y salí de ese para inmediatamente trasladarme a México a empezar a subirte a mi moto. Camil, ¿conocías la historia de menudo? ¿Qué fue lo que más te impactó cuando te encontraste con el Gior? Yo soy más de la época de Endio. Entonces, sí conozco de menudo por sus... Algunos de sus integrantes, ¿no? Como Ricky Martin, Robbie Rosa, Johnny Lozada, Charlie Masó. Pero lo que más me impactó fue el hecho de que eran tantos. Yo no sabía que eran más de 33. Y el hecho de que el grupo se haya mantenido a través de tantas décadas y que las fans siguieran a la música y al concepto de menudo, siento que es algo que hoy en día no se ve y sería muy difícil de recrearlo. Porque hoy estamos acostumbrados a encariñarnos con nuestros artistas, a con su esencia, con lo que transmiten. Y menudo los cambiaban hasta anualmente. Y de verdad que fue un proceso bien interesante, tanto como actor, como compañero de tantos niños que estaban en la producción, que aunque ya sabíamos que les tocaba irse, pues a mí me da un poco de lástima. Oye, lo siento, te toca irte. Así es el rol del malo, del productor malo. Jamil, vos sos un actor que se viene preparando y viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. De hecho, has estado formándote, si mal no recuerdo, en Nueva York, ¿verdad? Has hecho toda gran parte de tu carrera y has hecho realmente cosas muy, muy importantes. ¿Y en qué momento de tu carrera artística te llega este personaje tan, podríamos decir, popular? Es mi primer protagónico. Sí, he trabajado como productor en la industria, sí he trabajado como actor, he tenido la oportunidad de trabajar con grandes también, como Halle Berry. Pero yo soy de las personas que digo que las cosas pasan por algo y todo toma su tiempo. Yo siempre he tomado esta profesión con mucha seriedad porque es mi pasión y tuve la oportunidad de estudiar y prepararme en buenas escuelas. Entonces, cuando trabajaba con Halle Berry, por ejemplo, aprendí que el protagonista es quien pone el tono en cómo se trabaja en el set. Y fue muy importante porque cuando estuve en esta serie de subeta de mi moto, el elenco era grandísimo. Tenemos un elenco internacional de tantos países latinoamericanos. Y de cierta manera, pues sí tenía un trabajo que hacer, pero también estaba ahí para darle apoyo a todos mis compañeros. Jamil, ¿cómo están viviendo este momento en Los Ángeles? Desafortunadamente, las cosas se han puesto un poco más críticas. Ya mañana, sábado, empieza un lockdown que acaban de poner donde de 10 de la noche a 5 de la mañana no podemos salir. Y sí, yo creo que es muy importante tanto aquí en Los Ángeles como el resto del mundo que utilicemos las mascarillas. No sabemos hasta cuándo va a ser esto, pero está en nuestras manos el poder hacer algo. Y eso es usar la mascarilla, lavarnos las manos y guardar distancia para poder salir de esto pronto. Y me encantaría tan pronto eso pase, poder estar en Argentina con ustedes. Ojalá así sea. ¿Y qué sabes de tu tierra, de Puerto Rico? El lugar que tuve la suerte de visitar y quedar totalmente enamorado de esa isla. Estuve, mira, el año que yo estuve fue en el 90 y pico. Recuerdo que estaba living la vida loca con Ricky Martin en el Estadio Nacional de Béisbol. Y tuve la suerte de estar ahí. Pero en Amena, estuve ahí. Yo fui también. Y capaz que estaba... ¡Ah, eras vos! Estuvieron ahí, ¿verdad? Era yo. Era vos, ¿por qué hubo alguien que yo le pedí una banderita de Puerto Rico? Porque era el único que estaba sin banderita. Entonces, dije, me das una y uno que tenía dos era Yamil. Eras vos, Yamil, pero por favor. Me encantas. Yo creo que ese es uno de los momentos más increíbles que he vivido con Ricky Martin. Si te acuerdas, o sea, se deslizaba por el escenario. Entonces, era tan impresionante. Ricky Martin es un ídolo, un ícono para Puerto Rico y para todos nosotros los latinos. Entonces, estar en esta historia donde, de cierta manera, pues tengo contacto con su historia, su pasado. Claro. Es bien emocionante. Camil, te escuché nombrar a Juan José Campanella como un director con el que te gustaría trabajar. ¿Tenés planes reales de venir a Argentina? Porque decís, ay, me encantaría, pero tenés ganas de... La verdad es que en el último mes estuviste muy presente en la agenda, vos y toda la serie. Si me llaman, voy. Me voy a trabajar acá. Sí, mira. Sí, 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 sí es un mercado que me llama mucho la atención y sobre todo con Amazon Prime Video se están abriendo muchos más proyectos y siento que nos están dando la oportunidad de poder contar nuestras historias. Y de verdad que las producciones que ustedes hacen allá son de mucha calidad y como actor sería un honor para mí poder trabajar con ustedes. ¿Y qué se siente para vos, Yamil? Porque sabemos que también llevas la bandera latinoamericana para todos lados. ¿Y qué se siente trabajar en Estados Unidos? ¿Te han abierto las puertas fácilmente? ¿Te fue fácil? ¿Tuviste que trabajar mucho seguramente? ¿Pero qué le decís a aquellos que tienen ganas de probar suerte por aquellas tierras? Sí, yo creo que la persistencia es muy importante. Hay que prepararse porque sí, somos una minoría, pero jamás debemos vernos o sentirnos como minoría. Sin embargo, se trata de prepararse y estar a la altura de las demás culturas. Entonces, en mi caso sí fue una realidad que yo era el único latino en mi conservatorio de actuación y lo vi, o sea, lo viví. Entendí que tenía que trabajar más fuerte y tener los pies muy firmes porque sentía que la oportunidad iba a llegar y tenía que estar preparado para ese momento. ¡Qué bueno, Yamil! ¡Qué bueno! La verdad que un placer enorme. ¿Sí, Vicky? Dime. No, 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 quería preguntarle cómo se siente con Joe Biden como presidente. ¿Cómo están viviendo estos primeros días después de la elección? Bueno, todavía sigue la incertidumbre porque yo creo que hay un poquito de desunión dentro del país y esperamos que con la administración que va a entrar en enero se pueda rescatar un poco de eso. Porque de verdad que los americanos somos, porque yo soy también de acá, muy orgulloso de nuestro país y de nuestra gente y necesitamos más que nunca unirnos como nación para poder salir adelante. Muy bien, Yamil. Ojalá te puedas subir a la moto y venirte para nuestro país. Acá te vamos a esperar con los brazos abiertos. Un placer enorme charlar con vos. Mucha, como decimos acá, mucha merd en todo y felicitaciones por este éxito impresionante de Súbete a mi moto y en especial también de tu personaje. Gracias por tu tiempo para con nosotros. Gracias a ustedes. Saludos. Si no se pierdan, Súbete a mi moto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Vicky, querida, buen fin de semana. Mucha suerte en hacerse recital en el que vas a estar hoy. Seguramente el lunes nos vas a estar contando. Y por supuesto, te esperamos el lunes con todas, todas las recomendaciones. Gracias, Vicky. Les mando un mensaje a yo y la gata también. No sé si la escuchan. Sí, la escucho por ahí, de verdad. Gracias, Vicky. Nos vemos. Muy bien, señoras y señores. Y después de este viaje que nos mandamos hacia Los Ángeles, nosotros queremos saber y seguramente...